The Economist titula duramente su crítica a Gustavo Petro, cómo perder amigos e irritar a la gente. El medio hizo un análisis de los desplantes del primer mandatario y sus llegadas tarde. En el artículo de The Economist que produjo una aireada respuesta del presidente Gustavo Petro, hubo un detalle que llamó la atención. El artículo en su edición impresa se titula cómo perder amigos e irritar a la gente. En este texto, el prestigioso diario asegura que el presidente izquierda de Colombia está tambaleándose y cuenta apenas, tras un año de su victoria, que Petro ya es profundamente impopular en el país. El medio también pronostica un pobre resultado en la jornada de este domingo. El 29 de octubre, los aliados del presidente probablemente sufrirán una paliza en las elecciones locales. Se prevé que los candidatos de su partido perderán en las grandes ciudades, incluida Bogotá. Esto será una humillación para Petro, quien fue alcalde de la capital de 2012 a 2015, asegura The Economist. En un trío, el presidente se despachó contra el contenido de la publicación inglesa, en la medida en que la base del artículo de The Economist, es la encuesta colombiana mandada a ser por un medio de oposición y que sabemos contrasta con otras. Es dudosa pues pierde todo su rigor, dijo.